No sé si vosotros vais a considerar una casualidad esta noticia que os dejo para reflexión de todos. El letrado mayor que se opuso a la amnistía en el Congreso, se marcha y Armengol busca sustituto. Le estoy hablando de Carlos Gutiérrez, que ha pedido dejar el cargo tras nueve años y medio al frente del equipo jurídico. Así que, no sé, si os parece una casualidad. Yo tampoco trabajaría con Armengol. Yo no voy a decir nada, pero voy en la línea de Almadena. ¿Hacemos un pin? Pues sí, yo tampoco trabajaría. Propongo hacer un pin, yo tampoco trabajaría con Armengol. Pues si es que son funcionarios y lo que estará es hasta el pico de la boina de que les estén presionando, además los políticos metiéndose en la labor de los técnicos. Pues si lo que hacen es cogen y se van, no es el primer ni el último caso Edmundo, Baal, Macarena, Olona. ¿Cuántos conocemos que han sido apartados por la izquierda? Puede llegar a que un técnico del Estado le obliguen a caer en el artículo 404 de nuestro código, pero nada, la prevaricación, que es lo que les están obligando en este momento. Claro. Gracias.